Ahora mismo tengo un hambre que no lo puedo explicar, pero es que no es ni hora de merendas porque es muy tarde, ni hora de escenas porque es muy temprano. Esos momentos son terribles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y he encendido el micrófono. Sí, bien. Bien Alma, muy bien Alma, ta, ta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y lo más importante es que en esta vida hay que intentar ser justo. Me he estado fijando en que llevaba muchos, muchos, muchos vídeos en muy poquito tiempo de contenido low cost, que en realidad es el que a mí más me gusta. Me encanta hacer vídeos de joyitas low cost, probando novedades de marcas low cost, pero sé que hay personas a las que les gustan los productos de alta gama o simplemente que necesitan una review o una opinión sincera y un velo en otra cara antes de decidir si invertirse dinero o no en un producto porque la alta gama es cara. Total, que he ido juntando poco a poco con el tiempo cositas por aquí para probar con vosotros y eso... Y Río va a rascar un poco el suelo. Ahí está, muy bien, ¿por qué no te tumbas ahí? Bueno, intro completada, vamos a maquillarnos. El primer producto que me he puesto en el rostro en realidad, ya lo he hecho fuera de cámara, es la prebase de Bobbi Brown, la Vitamin Enriched Face Base, que es muy hidratante y es bastante densita y me deja la piel repulpada, me la deja, a ver, me la deja rellenita y agradable y la noto hidratada y bien. Y no me he puesto ninguna prebase nueva porque vamos a usar la base de maquillaje de It Cosmetics, Your Skin But Better Foundation Plus Skin Care. Yo la tengo en el tono... Medium Cool 30. Y entonces quiero ver cómo funciona sobre la piel con una prebase que ya conozca. Voy a haceros zoom y empezamos. No sé, yo creo que me necesita... Creo no. Bueno, voy a oscurecerla un poquito con la Siren Tandabel hasta que consiga mi tono y la aplico en mi dulce rostro. Bueno, esta base de maquillaje pone aquí que tiene una ligereza como el agua, tiene cobertura media y un acabado natural radiante. Tiene una pinta increíble y al girarla tiene un efecto similar a la de Maybelline esta que es un pelín... Que no es erizada, pero que sí que tiene algo de brillito y luego la piel queda espectacular de bonita. Así que tengo muchas ganas de ponerla a prueba. Voy a ponerla en mi paletilla. Uy, sí que es liquidísima, mira. Uy, es muy líquida. Le voy a añadir ahora dos gotas. Una y dos gotas de oscurecedor de base. Mezclamos. Me siento como si estuviese en clase de pociones siempre que hago estas cosas. Que yo en realidad soy una maga, lo que pasa es que a jugar se olvidó de mandarme la carta. Hombre, hombre, sí. Oh, sí. Ahora sí. Ahora sí. Oye, estoy muy impresionada. He gastado la mitad de lo que había puesto y había puesto dos pams, así que con un pan es suficiente para todo el rostro. Y me gusta mucho el acabado que tiene. Ahora mismo está excesivamente jugoso, está muy, muy líquido, pero es un acabado muy, muy bonito. Es que mirad la piel, vais a ver todas las imperfecciones, vais a ver todos los poritos, vais a ver todas las manchas. Lo único que no me gusta es, mirad mi bigotillo. Claro, estas manchas que están muy mal colocadas. Porque parece que tengo bigote, pero denso, denso. O sea, parece que soy la prima de Cantinflas. Pero el resto de manchitas que tengo, las pecas y todo eso, que no me molestan en absoluto, de hecho me gustan un poquito, pues me gusta que se vean a través de la base. La cobertura me ha sorprendido porque es un producto tan, 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 tan ligero que no esperaba ningún tipo de cobertura. Pensaba que iba a ser algo como la bebé cream más ligera de la historia. Y no, ha cubierto bastante bien rojece. Ya os digo, es que veo un acabado muy, 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 muy natural. Como si me hubiese puesto hidratante, sin más. Es muy bonita, muy bonita. Sí, señor. Ahora, que yo las próximas veces que la use, precorregiré esta manchita de aquí porque no me gusta. De hecho, ahora me ha dado unos toques con el correcto ahora. He cogido el Bye Bye Under Eye, también de It Cosmetics, y yo tengo el tono 20N. Dice aquí que es anti-edad, waterproof. Ay, podía haberlo usado en el vídeo de maquillaje waterproof. Bueno, llego un poco tarde para el año que viene. Y que tiene cobertura total. Entonces voy a coger muy poquito producto. Guau, porque es denso. Voy a ponerlo. Guau, guau, es muy denso. Sí, creo que con una octava parte de lo que he cogido era suficiente. Y mira, he cogido como un granito de arroz. ¿No os pasa a vosotros cuando usáis los productos por primera vez que siempre os equivocáis? Bueno, a mí por lo menos me pasa. Que os equivocáis en la cantidad de coques que cogéis. Y es como cogéis mucho o cogéis poco. Vamos, es normal porque son productos que no estamos acostumbrados a basar. Son nuevos. Pero, guau. No estoy precorrigiendo, que ya sabéis que últimamente estoy muy in con lo de precorregir. Parece que me bebí un café con nata. He mojado dos esponjitas que tenía por ahí guardadas que son de Urban Decay. Y voy a dar unos toques con esto. A ver, para que no quede una piste muy rara voy a poner un flis del corrector aquí y aquí. ¿Sabéis? Para que se ilumine el centro de rostro porque si no parece eso. Que me he bebido un trago de leche rizada y me he dejado aquí. Oye, ¿vosotros conocéis la leche rizada? Que es un hilado muy típico de Motril. Porque si no lo habéis probado nunca y venís a Motril, yo os recomiendo que sea lo primero que hagáis. Para que os dé tiempo a tomaros mucha leche rizada antes de iros. Vale, definitivamente lo del labio ha quedado mal. No me gusta. Voy a aplicar con la esponja todo lo que pueda y que se vaya la manchita del labio. Que no pasa nada. Esta esponja está absorbiendo todo lo que hay encima de la piel. Me voy a estar quieta y voy a dar los toquecitos pertinentes con la brocha. Mejor. Vale, y ahora en un segundo fuera de cámara. Bueno, el corrector tiene una cobertura muy alta pero quiero esperar un poquito hasta que se vaya asentando para deciros algo. Fuera de cámara, en un segundo me voy a hacer la ceja, me voy a poner a probarse a sombra y vuelvo. Vale, ya estoy. Ahora bronceador. He cogido bronceador solo en polvo porque no tenía ninguno líquido ni en crema para probar que fuese nuevo. Pero de alta gama me gusta mucho, 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 mucho el de Charles Tilbury y más aún el de... El de Huda, el Tantour. ¡Qué maravilla! Pero bueno, hoy vamos a probar los bronceadores nuevos de MAC. Este es de los Skin Finish de los Mate, el tono Medium Rosy. Creo que hay seis tonos o algo por el estilo. Pero bueno, estos son un tono que a mí me ha gustado para hacer brontorno. Ya sabes que yo soy muy fan del brontorno. Una cosa que no sea ni bronceador ni contorno, que sea algo intermedio, que nos sirva para todo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Muy bonito, muy bonito. Es que no es ni rosa ni naranja. Vamos, yo ya más esto rosy, no sé, por lo menos en mi piel no se ve rosy. El caso es que aquí se ve más rosa que sobre el rostro. Pero muy, muy bonito. Muy fino. No huele nada bien, pero muy fino. Muy bien. Me gusta mucho. Iluminador no tenía ninguno nuevo, así que por mantenerlo todo en alta gama, estoy poniendo el de Rare Beauty en el tono Mesmer Eyes. Y la prebase de sombras que he usado ha sido la de Urban Decay en el tono Eden, que tiene un poquito de colorcito. Y es así que me gusta más. Bueno, las cejas no lo he dicho. Las cejas, he usado el lápiz de Benefit, el Precise Lima de Brow, que probablemente sea mi lápiz de cejas favorito del mundo. Y claro, para mantenerlo en el lado de alta gama, un gel fijado de cejas de Primer, que también me gusta mucho. Ha sido instintivo, instintivo. Llevo un par de semanas usándolo sin parar. Ahora, con este sí voy a usar dos, porque yo no pierdo oportunidad de probar más si puedo. Así que voy a empezar con uno en crema. Este es de María Urbay, de los Tinted Cheek Balm. El tono Brownie, que es bastante oscuro, pero yo creo que si no lo puedo aprovechar ahora con el morenito, no lo voy a poder aprovechar nunca. Así que lo voy a probar, y si no, pues siempre está la opción de pasarse a mi hermana. Aunque yo, sinceramente, espero no tenerlo que hacer. Ah, mira, es que es mucho más sutil de lo que se ve en el packaging. ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, precioso! Es que he bajado un poco la luz. Pero es que aquí me parece que está oscuro, y aquí me parece que está claro. No lo sé. Amigo, es que mi iluminación es muy complicado. Me gusta mucho, y es mucho más sutil y mucho más fácil de integrar de lo que pensaba, porque al verlo en el packaging impresiona mucho. Y el otro que he elegido, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero es que, bueno, no se ve aquí, pero bajo con las flores de mi vestido, y entonces no podía dejarlo pasar. Una oportunidad maravillosa. Este colorete es de la Glow Play Blush de MAC, el tono Groovy. Y es naranja, coral, coral, es coral, muy intenso, muy intenso, miedo, susto, expectación. Me he cogido poquito. Un poquito más. Claro, es que lo ve aquí y asusta, pero luego... ¡Qué bonito! ¡Oh, oh! No tiene nada que ver un colorete del otro, y no creo que lo vuelva a usar nunca uno encima del otro, porque el otro es mucho más chocolate, canela, y este es mucho más coral. Entonces realmente no tiene mucho sentido. Pero me gustan mucho los dos. Oye, vamos muy bien, vamos muy bien. Sí, señores. Y ya por último, antes de pasar a los ojos, voy a sellar el rostro y voy a usar los Bye Bye Pose de It Cosmetics, junto con una brocha de It Cosmetics, que si no me equivoco es la primera que tengo. Esta es la número 8. Vale, y como viene con su propia borlita dentro, el packaging, voy a hacer medio rostro con brocha y medio rostro con la borlita. Voy a ponerlo aquí, en la tapa. Voy a empezar con la brocha. ¡Wow! Son súper finos, súper finos. La brocha esta es una fantasía, o sea, podría ser más peluchosa. ¿Me recuerda? La peluchosidad me recuerda a esta. Esta tiene más pelo, esta es más densa, y la forma no tiene nada que ver. Pero la peluchosidad y la suavidad se parecen un montón, por si tenéis la brocha de la colección Agua de Guaylor, por si os sirve de referencia. Y ahora he puesto otro poquito más, y en el otro lado voy a usar la borla. Yo normalmente no suelo ser amante de las borlitas que vienen dentro de este tipo de productos, pero bueno, vamos a probarlo igual. Madre mía, la diferencia de la borla a la brucha. Si queréis despedir de los poros, la borla me parece una opción de aries. Me resulta demasiado pequeña, y de hecho me voy a pasar a la mía. Pero, porque claro, llevo medio rostro perfectamente matificado y el otro medio no. Y este, los poros, perfectamente corregidos, y aquí se ven estupendamente en todo su esplendor. Entonces, por igual, un poquito más parejilla, voy a hacerme el otro lado del rostro. Y en esta ocasión voy a usar menos cantidad incluso, porque esta zona veo demasiado mate. Así que voy a coger con la borlita de Guayloa, voy a rascar el borde para quitar el exceso de producto, y voy a sellar a toque. Mejor o menos cantidad, la verdad. ¡Qué polvo más fantasioso! ¡Súper zoom! Veis, en esta zona el poro está mucho más perfeccionado, se ve toda la zona mucho más limpita. ¡Y madre mía, qué suave está! ¡Acabo de tocarla! ¡Dios mío, qué suave! Y en esta zona hay más textura y se notan más los poros, pero también está más natural. Esto para algún tipo una celebración importante o una sesión de fotos que os queráis hacer. Y esto para más el día a día, creo yo. Por lo menos para mi gusto, que ya sabéis que esto es cuestión de gusto. Pero los polvos me han sorprendido mucho. Yo no soy fan de los polvos sueltos y pensaba que iban a ser polvorientos, que iban a ser este típico polvo que haces así con la bola y te deja una mancha blanca gigante que luego tienes que ir poco a poco integrando. O lo mismo con la brocha, pero que va súper bien, súper bien. Ahora eso sí, al sellar he perdido un poquito del colorete, así que voy a ponerme un pelín más encima. Solo en la parte alta. Aquí ya no queda producto, por eso estoy dando aquí para que no se vea corte. Vale, vamos a pasar a los ojos, que sé que estáis deseando ver qué va a aparecer en el vídeo de hoy. Y yo me compré en Barcelona una paleta de Anastasia, súper bonita, que os la voy a enseñar. 60 euros de paleta, pero es que es muy bonita. Es que es muy bonita, es que este tono, este tono, tiene tonos muy especiales. Pero me mandaron desde Urban Decay las nuevas paletitas que habían sacado, estas, las Naked, las de la colección Smiley. Y mucho me dijiste en Stories que os las enseñé que queríais bailar en acción. Así que os voy a enseñar estas, porque ya me lo habéis dicho y me lo habéis pedido. Pero si queréis ver la Cosmos de Anastasia en acción, pues decídmelo en los comentarios. Y os lo traigo en un vídeo en Instagram, en TikTok, por aquí, en un short, en un vídeo completo. Lo que me digáis en los comentarios, ¿vale? Así que, pues lo que voy a hacer va a ser, como no me decido por una o por otra, voy a usar las dos. Que creo que es mucho más divertido. Súper zoom. Voy a empezar con el tono Blast de la Mucho Happy. Y voy a coger la brocha 205 de la colección Calma, el pincel, y a crear una transicióncilla. Como a darle un poco de forma al ojo. ¡Qué tono tan bonito! Es un poco amelocotonado. Juego con mi... Amelocotonado. He hecho de mano en ambas paletas un tono oscuro para poder hacer la V final. Algo que sea como más oscurito para poder crear realmente como una estructura más rica. Y luego poder usar todas las sombras con brillo. Voy a coger de la otra paleta el tono Psyche. Y voy a sellar la parte alta de las cejas, difuminando lo último que he puesto. Yo es que, por ejemplo, estos tonos cremita, estos tonos vainilla, no me importa usar mis polvos para sellar, para complementarlo, ¿no? Como para complementar la paleta. Y prefiero que me pongan un tono que sea más oscuro, que me sirva para realmente darle profundidad al ojo. Pero bueno, eso es cuestión de gusto. Sé que hay muchas personas que si en su paleta falta un tono vainilla, crema o lo que sea, chillan. Hecho en falta, hecho en falta. Así que voy a coger el bronceador. Y voy a... eso, voy a oscurizar un poquito esta zona final. Mira que el bronceador tampoco es que sea excesivamente oscuro, pero... Algo me da, algo me da. Y en esta paleta, en la Mucho Happy, hay dos tonos que me llevan haciendo ojitos desde que llegó la paleta a casa. Que obviamente uno es el azul y el otro es este. Es muy bonito este. Lo voy a poner por todo el párpado. Y la línea de enfriado lo vamos a hacer en azul. Para que no se vea ese corte tan feo, voy a difuminar un poquito del tono en la parte alta y me pongo un papelito para evitar el fallout. Mira, así cae todo en el papelito. Y voy a difuminar un poquito hacia afuera. Quiero que se vea algo de brillo al final. Como algún aspecto como más rollo halo. Vale, me gusta, pero no veo el reflejo verde. Porque es que yo no sé si en la cámara se verá. Pero yo aquí, según hace donde gire, veo partículas verdosas. Y no sé si se traducen en el ojo o quizá por los focos. Ya sabéis que los focos aplanan mucho los tonos. Pero bueno, voy a pasar a delinear el ojo por dentro y por la línea... Por las dos líneas de agua voy a hacer un piquito. E incluso un poco de difuminado a ras de pestaña para darle al ojo potencia con... He estado dando porque tengo dos cream and call de Huda. Tengo el tono negro y el tono marrón. Pero voy a empezar por el negro que siempre estamos a tiempo de oscuracer. Y eso también os lo paso a cámara rápida. ¡Gracias! 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 Y por supuesto, el líneo de feroz de pestaña va a ir en azul. Voy a intentar liarla lo menos posible. Así que voy a poner a ras de pestañas primero un poquito de Magic Fix de corazón. Para que tenga donde agarrarse ahora el producto y no acabe por toda la ojera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y por probar algún tono más de la paleta Chill Happy voy a coger este de aquí, pero muy poquita cantidad. Y lo voy a poner aquí... Hay muchas cosas ya y no se agarra esto ya. Ah, no, sí se agarra, sí se agarra. Ahí, para darle un poquito de dimensión. Para darle un pelín de dimensión. Pero poca cosa. Probablemente esto era lo que más ganas tenía... Bueno, una de las cosas que más ganas tenía de probar de este vídeo es el All Nighter, pero con vitamina C. Esto se lo había visto a algunas compañeras y la verdad que no lo había comprado. De hecho, me lo ha mandado la marca, no llego a comprarlo. Pero aseguro que estaba en mi wishlist. Así que voy a probarlo. De hecho, en mi wishlist estaba la versión de viaje, que siempre es muy cómoda cuando te va a cualquier parte y duró un montón. Oye, huele muy bien. No sé dónde se ha cortado, pero voy a repetirlo por si acaso. Desde Urbantic me mandaron este spray que estaba en mi wishlist puesto y que ya me he puesto, pero me voy a poner otra vez porque nunca se sabe si la cámara se ha cortado antes o después. ¡Hala! Doble sellado. Que huele súper bien. Y ahora, otra de las cosas que tenía muchas ganas de probar era la máscara de pestañas. Esta es la última que ha sacado Huda y se llama One Coat Wow. Se supone que con una sola capa hay una diferencia brutal en el ojo. Así que voy a hacer mucho, mucho zoom para que comprobemos si es verdad o no. Para mí una capa de producto es no volverlo a meter dentro del bote de la máscara. Y luego hay que trabajarlo sin prisa, pero esto... Hola, hola, que he dado una... He dado tres pasadas, mal contada. Pero bueno, pero esto qué es, ¿eh? ¡Wow! Se tiene el nombre bien puesto. ¡Wow! Bueno, señora, me he hecho los dos ojos si metéis esto dentro. A Macy, me he manchado con la máscara. Se me la ha puesto tan larga que me he manchado mucho. Estoy impresionada. Voy a dejar que esto se seque bien para quitarlo con un cupillo y mientras tanto voy a hacerme los labios. Y voy a usar dos productos de MAC. Por un lado el lápiz en el tono Strip Down. Y por otra parte de los Squirt Plumping Gloss Stick, el tono 16, Lower Cut. Entonces voy a empezar dibujando el labio. Es un tono espectacular de bonito. Creo que lo voy a aprovechar más durante otoño e invierno porque tiene un subtono bastante frío. Pero mirad lo fácil que ha sido hacer un overline brutal. O sea, esta boca, ¿de quién es? Y estos ojos, estoy en shock. Bueno, Gloss. Esto que voy a decir está feo, pero me veo guapísima. O sea, me veo como para hacerme este maquillaje todos los días. ¡Estoy preciosa! Es que no sé qué deciros. Es que me veo muy bien. Es que os voy a dejar con unos primeros planos, ¿vale? Porque estoy teniendo un momento hedonista, muy feo. Pero es que me veo de verdad muy favorecida con este look. No ha habido ningún producto que haya dicho, pues no me ha gustado. Pero como siempre, ya sabéis que me gusta destacaros como lo mejor, ¿no? Como si solo pudiese decidir tres productos cuáles serían. Y yo sola me acabo de poner en un tinglao que no veas porque me va a costar mucho elegir. Pero la máscara de pestañas, sin lugar a dudas. Uf, es que me ha gustado todo. Madre mía. O sea, que yo soy exigente a tope con la alta gama. Porque es como, son productos muy caros, yo soy consciente. Que no es como que digan, ay sí, vengan, productos por menos de 5 euros. Que eso hemos obtenido 200 vídeos a cena. A ver, es que no veo nada que no me guste. Los polvos para sellar son una fantasía. El lápiz es precioso. El gloss creo que queda muy bonito. Las pieles que me la veo espectacular. La base de maquillaje me ha encantado. Los coloretes son increíbles. El bronceado ha quedado... Estoy en shock. Es que no sé qué deciros. Creo que no tengo ningún código de descuento para Sephora o Mac o... No sé, las web, las que vendan a estas marcas. Pero lo voy a buscar, de verdad. O incluso, igual le escribo a la marca y le pido un código de descuento para vosotros. Ya os digo, no tengo ningún código afiliado, pero sé que estos vídeos crean mucha ansia viva. A ver si por lo menos puedo echar a una mano. Para que ahorráis algo o podáis compraros varias cosas. Yo estoy en shock. Muchísimas gracias por estar al otro lado, porfa. Si te gustan los vídeos probando maquillaje, si te gusta que haya un poco de todo, si... No sé, si te gusta el look, no olvides dejar tu dedito arriba. Lo valoro un montón, yo sé que estos vídeos no son para todo el mundo. Pero por lo menos disfrutad del rato del vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Nos vemos dentro de muy poquito. Yo me voy a la calle porque esto... Tengo que compartirlo. Los pendientes y el vestido son de sí. Os quiero. Nos vemos dentro de muy poquito con un café. Y hasta entonces, un besazo enorme. Chao. A ver, el primer producto que voy a usar es directamente la base. Porque... Oye, a lo mejor me he venido un poco arriba y no me hace falta oscurecerlo. A ver... Yo creo que vais bien, ¿eh? Venga, le voy a poner directamente sobre el rostro... No. Siempre igual. Qué desastre. Vale. Y antes de ponerme con los ojos... Dios mío, me suda el cogote. Te muevo el culo de una forma tan sensual este perro. Cuando anda. Este colorete es de los Glow Play Blast. Play no. Es que estoy muy en shock. Este vídeo no está patrocinado. Me voy, ¿vale? Es que me he quedado... Me voy, pues sí.